De Villa Mitre yo vengo, la ciudad de Detonso La que fumó a marihuana, la que toma mucho alcohol Es una ciudad de loca, la que también está en mi corazón La que da mi a la vida, porque este año está ganado La que da mi a la vida, porque este año está ganado La que da mi a la vida, porque este año está ganado La que da mi a la vida, porque este año está ganado De Villa Mitre yo vengo, la ciudad de Detonso La que fumó a marihuana, la que toma mucho alcohol Es una ciudad de loca, la que también está en mi corazón La que da mi a la vida, porque este año está ganado La que da mi a la vida, sentí a la vida, porque este año está ganado La que está ganado la vida, porque este año está ganado La que sopis sólo amounts de agua, cuando también está ganado La que olabilir va aとmoder